Renta 2016, calendario y fechas clave. El 5 de abril comienza el plazo para la presentación exclusivamente por Internet y el 11 de mayo para hacerla de forma presencial. A partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio se podrá presentar exclusivamente por Internet el borrador de renta y las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a 2016. Desde el 4 de mayo y hasta el 29 de julio se podrá solicitar cita previa para confeccionar las declaraciones y modificar los borradores a través de Internet. El 29 de junio es la fecha límite para solicitar cita previa para atención en oficina. Del 11 de mayo al 30 de junio se presentarán las declaraciones de renta de forma presencial con cita previa. Hasta el 26 de junio se podrán presentar declaraciones con domiciliación bancaria. El 30 de junio finaliza la campaña. Este día será el último para presentar los borradores y las declaraciones de renta y patrimonio del pasado año.